¿Qué es la ingeniería en sistemas? ¿Qué es la ingeniería en sistemas? Se trata de un reto que les van a poner ahí los jóvenes para que construyan un robot y haga una tarea en específico. Eso no lo sabemos que van a hacer, pero por lo pronto ellos están entrenando para programar cualquier movimiento que pueda hacer un robot. Y eso les pareció muy interesante a los jóvenes de Ofimática y de Logística. Obviamente los de Logística no tienen el perfil de programación y aún así se mostraron interesados. Pero los de Ofimática sí se vieron muy interesados e incluso interactuaron mucho aquí con los jóvenes. Y en la semana también nos visitaron de otro grupo, recuerdo que era Ofimática también. Eso sí de plano estaban muy emocionados. Ahora pues nosotros esperamos a los demás jóvenes de los CBT, tanto del CBT-12 y de las más instituciones de aquí de la Ciénaga y todo lo que es el ámbito pues del tecnológico. Bueno, pues sabemos que la influencia de nuestra institución pues es en toda la región, ¿verdad? A los jóvenes de programación del CBT-12 aquí los esperamos para que vengan a conocer lo que hace un ingeniero en sistemas computacionales. He tenido alumnos que aquí vienen y me dicen, oiga maestro, fíjese que mis papás tienen una huerta de aguacate y me dijeron que si no me enseñaban a mí a cómo hacer una automatización de la huerta para regarla, le digo, claro que sí, ¿verdad? Entonces lo que yo le digo, mira, lo que tú tienes que saber es variables físicas como presión, humedad, pero eso es del ingeniero agrónomo. O sea, te tiene que asesorar alguien en la parte agrónoma. Desde la parte de ingeniero en sistemas tienes que saber, a ver, cómo lo voy a hacer para programar un elemento como esto y que monitoree las variables físicas, se las mande a un sistema de cómputo o de celular y de ahí se tomen las decisiones. Entonces ese tipo de aplicaciones a los jóvenes les llama mucho la atención. El asunto es que pues a veces la imaginación es la que hay que echar a volar, ¿verdad? Porque piensan que el ingeniero solamente es matemáticas y programación o es mucho de ingenio y aplicar lo que se aprende en el aula para resolver alguna situación de la vida real. Claro, bueno, pues somos una institución consolidada, tenemos pues un prestigio ganado en la región y obviamente a nivel nacional. Creo que, y lo sabemos muchos, nuestros egresados, es nuestro principal punto que nos dice que la institución pues somos la mejor opción en el área de profesiones, ¿verdad? Sobre todo en el ámbito de la ingeniería. Pues yo los invito a que tomen en cuenta que en la institución tenemos una carrera como ingeniería de sistemas, que es una muy buena opción, es una muy buena profesión, que afuera pues tiene mucho campo de acción. Pues aquí los esperamos con los brazos abiertos. ¡Gracias! ¡Gracias!